Hola a todas y a todos, mi nombre es Daniel Burgos, soy funcionario de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile y senador universitario que representa el personal de colaboración. Les deseo lo mejor a nuestra querida comunidad en sus 75 años de aniversario de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Para mí esta facultad ha sido mi facultad de adopción. En ella he crecido como profesional, he compartido con distintas autoridades y distintos miembros de la comunidad universitaria y como así he desarrollado hermosas amistades. Les deseo lo mejor y que nos queden muchísimos años más trabajando en conjunto. Un abrazo a todas y a todos.